El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos, oh Dios que en este tiempo otorgas con bondad a tu Iglesia, imitar devotamente a Santa María en la contemplación de la pasión de Cristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo Unigénito y llegar finalmente a la plenitud de su gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatadlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen pero tropiezan impotentes, acabarán avergonzados de su fracaso. Con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del Universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantada al Señor, alabada al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me acercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él le replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó. No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama a Dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura. A quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfema, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Palabra del Señor. Ayer, Día de la Encarnación, celebraba la Iglesia en España, también, simultáneamente, y mejor día imposible, la Jornada por la Vida. Y pensando un poquito en voz alta, ahora mismo, pues, se me ocurre que igual se podría haber dicho que esa Jornada por la Vida es una jornada de la evangelización. o para la evangelización, es decir, pues, para una jornada para la construcción de ese pueblo que ha nacido del costado abierto de Cristo y que recibe el nombre de Iglesia, el pueblo nuevo, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque la valoración de la vida humana tiene que ver con Jesucristo. Y si la perspectiva de Jesucristo se pierde, si la perspectiva de que somos hijos de Dios, de que nuestro destino es el de ser hijos de Dios, el destino de todo ser humano, es ser hijos de Dios o vivir de acuerdo a la medida de aquello que ya somos, que es hijos de Dios y de que nuestro destino es la participación en el reino del hijo de Dios y en la vida del hijo de Dios, la vida humana no vale, vale lo mismo que la de las hormigas o la de un animal superior, pero en definitiva no tiene más horizonte ni más meta que esta vida. Y entonces solo tiene el valor de la defensa que hagan de ellos quienes quieran defenderla, ninguno más. Se habla mucho del derecho a la vida. El derecho a la vida es una expresión que sirve si uno tiene presente, o sea, es una palabra que relaciona a la persona con el Estado. Entonces, frente al Estado tenemos derecho a la vida. Pero el derecho a la vida es una expresión absurda si pensamos en la vida misma, que es un regalo que todos hemos recibido sin haber firmado para recibirlo. Es decir, es un don que nos ha sido hecho por nuestro Padre. Y que reconocemos, gracias a que el Hijo de Dios, Jesucristo, pues nos revela al Padre, y como decía ya el concilio, pues al revelarnos al Padre y a su designio de amor revela también la sublimidad de nuestro destino, la sublimidad de nuestra vocación. Es decir, se nos descubre quiénes somos. Y es entonces, también lo decía Juan Pablo II, de muchas, vamos, lo dijo de una manera poderosa, el estupor ante la dignidad de la persona humana, se llama evangelio, se llama también cristianismo. Recuerdo esto esta mañana, al día siguiente del día de la encarnación, que es el fundamento de la valoración de la vida humana, porque el Evangelio de hoy nos habla de la relación tan íntima, lo ha dicho ya también hace unos días, yo y el Padre somos uno. Y hoy decía, el Padre está en mí y yo en él. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tiene la misma naturaleza del Padre, porque el Padre que es amor, cuando se comunica su vida, la comunica íntegra y totalmente. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Padre no es Hijo, y que el Hijo no es Padre. Esa es la única, pero en conocimiento, en voluntad, en poder. Y es el Hijo el que, ante el amor del Padre por su criatura, se entrega a la encarnación y a la cruz, que no es más que la culminación de la encarnación. Yo quisiera recordar otra frase de Jesús, en estas frases de San Juan, en esta especie de discursos que se distribuyen un poquito a lo largo de su Evangelio, y que constituyen todos ellos como aspectos de lo que fue el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Y es cuando Jesús dice, de la misma manera, hablando primeramente también del Padre y el Hijo, dice, de la misma manera, el que me ama, vivirá por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para entregarse por nosotros, y para entregar su vida a nosotros, de tal manera que nosotros le amemos, y vivamos de la vida que Él nos da. Lo que celebramos en estos días de Semana Santa es justamente eso, es justamente la grandeza del destino humano, gracias al don sin límites del amor de Jesucristo. Y son días para profundizar en ese don. Yo sé que cuesta extraordinariamente, cuando estamos acostumbrados, pues a toda la tradición de nuestras procesiones, y así el renunciar a ellas. Y se entiende, por la belleza que tiene, por la belleza que tiene el sentirnos pueblo en torno a Cristo y en torno a su Madre. Y sin embargo, si el Señor permite estas circunstancias, pues es para que profundicemos en el misterio de Dios, que es a la vez la luz que ilumina el misterio que cada uno somos, y que es nuestra vida, y que es nuestra llamada a la comunión y a la vida eterna. Que el Señor nos conceda vivir esto, con toda la medida de su gracia y a la medida de nuestra capacidad, porque no hay cosa más capaz de llenar de luz y de alegría la vida humana, que es de sabernos que nuestras vidas se edifican sobre una roca, más firme que ninguna roca de este mundo, que es la roca que es Jesucristo. Y la tradición recuerda hoy, por último, también a la Virgen de los Dolores. Es una ocasión para felicitar a las que se llaman Dolores, o María Dolores, o Lola, o Lolita, pero que son muchísimas en el ámbito de la lengua hispana. Pero no es la fiesta litúrgica de la Virgen de los Dolores. Hoy la fiesta litúrgica se trasladó en el concilio, desde ponerla a las puertas de la pasión, al 15 de septiembre, junto a la exaltación de la Santa Cruz, para poder celebrar a la Virgen adecuadamente, de una manera mejor y más adecuada también al sentido hondo de la tradición. Sin embargo, la Virgen está todo el lado, todo el tiempo al lado de la pasión. Y hay pueblos donde la patrona es la Virgen de los Dolores y se celebra hoy. Yo voy a ir esta mañana a Alhama a celebrar allí la Virgen de las Angustias, que es la patrona del pueblo de Alhama. Pero la Virgen está todos los días junto al Señor. Está la Virgen que nos representa a todos. Y la Iglesia está llamada a vivir estos días junto al Señor. Junto al Señor y recibiendo del Señor la vida que ilumina nuestras vidas. Y cuando digo nuestras vidas, pues ilumina nuestras alegrías, porque las hace anticipos del cielo. Ilumina nuestros sufrimientos y nuestros dolores, porque los hace parte de la pasión del Señor. Todos ellos, hasta el más pequeño, hasta aquel en el que nosotros tenemos incluso nuestra parte de culpa o de complicidad con ese dolor o con esa herida que llevamos en nuestro corazón y en nuestra alma. El Señor se ha unido a nosotros con tal fuerza. Y se ha dado a nosotros con tal verdad que nada que nos suceda en nuestra vida le es indiferente. Sencillamente, Él es parte de nosotros para siempre. Y nosotros parte de Él para siempre. Y parte de su historia para siempre. Recordad, del mismo modo, el Padre vive en mí y yo en Él. Del mismo modo, el que me ama vivirá por mí. Que seamos conscientes de esta vida nueva que el Señor nos da. Y que podamos acogerla con sencillez de corazón. De esa manera, prolongamos en la historia el destino de María, que acompañó al Señor y que fue la esposa del Espíritu Santo, como estamos nosotros llamados a ser, como es la Iglesia, esposa del Espíritu Santo, y vivificada por ese Espíritu del Hijo de Dios, que es Señor y dador de vida. Te presentamos al Señor nuestras súplicas por nosotros, por toda la Iglesia y por todos los hombres. Para que Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo como Redentor, ilumine y fortalezca a la Iglesia en la fe y le conceda la plena unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la vida, el ministerio y la salud de nuestro Padre, el Papa Francisco, y de nuestro Obispo Javier, y por el clero y el pueblo que ama a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se encuentran en situación de tentación o tristeza, sean ayudados y sostenidos por la ayuda materna de la Virgen María, refugio y consuelo de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes son perseguidos y acusados injustamente, como Cristo, encuentren consuelo y ayuda en Dios, y sus perseguidores se conviertan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las personas más necesitadas reciban la ayuda conveniente y se consolide en el mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de la Virgen María, fiel a su Hijo hasta la Cruz, nos ayude a perseverar en el amor a Dios y en el compromiso fraterno, en favor de los que más sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que han fallecido a lo largo de esta pandemia y por nuestros hermanos difuntos, para que sean acogidos en la casa del Padre y gocen del banquete celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, las súplicas de tu familia y concédenos todo aquello que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, servir siempre a tu altar con dignidad y alcanzar la salvación por la participación constante en él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana, oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Con la alegría de sabernos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros nos damos la paz como nos es posible darnosla en este tiempo la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ter borrmia 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 Terburmia, terburmia, terburmia. Iisus, percic, mezzo, ori. Terburmia, terburmia, terburmia. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. 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 Y bien.